Estamos en el boletín TV con Javier Hernani, director general del Grupo BME. Muy buenos días. Buenos días. En la junta de accionistas de hoy se ha aprobado un dividendo de 81 millones de euros en total. Se mantiene por tercer año consecutivo. ¿Cuál es el secreto de BME para mantener el pago a accionistas en estos momentos en que muchas cotizadas lo recortan? Básicamente conseguir mantener un nivel de resultado sostenido y tener el compromiso que tiene la compañía en retribuir lo máximo posible a los accionistas. Este año repetimos el dividendo ordinario y eso nos lleva a un payout del 98%, que es probablemente el payout más alto en la bolsa española y seguramente el payout más alto de las compañías de nuestro sector. Adicionalmente pagamos un nivel extraordinario de 37,2 céntimos por acción, que eleva el total del dividendo hasta 1,97 casi 2 euros, que es una retribución creemos que adecuada, generosa y que lo que hace es demostrar que la compañía está muy volcada en este aspecto. Hablaba de los resultados, hoy como aperitivo podríamos decir de la Junta General se han presentado a primera hora los del primer trimestre de este año 2013. ¿Qué destaca de estos cuentas? Bueno, destaco que el trimestre ha sido muy sostenido, es cierto que es inferior en un 7% al mismo trimestre del año anterior, pero lo que yo creo que es muy interesante es que hemos sido capaces de tener un resultado que es un 8% mejor que el cuarto trimestre del año pasado y un 6,5% mejor que el tercero. Es decir, la compañía va secuencialmente recuperando volumen, recuperando resultados, gracias en gran medida también a la normalización del mercado respecto a la prohibición de cortos, donde hemos estado el año pasado 7 meses sufriendo esta situación, donde evidentemente los volúmenes y la liquidez del mercado se ha resentido. Bueno, el levantamiento de esta prohibición en enero está significando una paulatina recuperación de volúmenes que se están notando en los resultados. Ahora que el levantamiento de la prohibición de las posiciones cortas parece ya resuelto, aunque Grecia lo ha prologado también para bancos hoy mismo, se plantea la amenaza de la conocida como tasa Tobin. ¿Cuál es la posición desde BMW en este respecto? Es conocida, nosotros estamos claramente en contra, nos parece una mala idea. Creemos que es un impuesto que normalmente lo que hará en su caso, como está ya sucediendo en Italia y en Francia, es incrementar el coste de transacción, incrementar por lo tanto el coste capital en un momento en el que estamos pidiendo a las compañías en Europa y en España en concreto, que desapalanquen, que se financien en los mercados y por lo tanto el poner impuestos sobre algo que es necesario para la estructura económica y financiera de los países y que es necesario mejorar, no parece ni mucho menos la mejor idea. Es además un impuesto muy complicado, de difícil recaudación y que lo que ha llevado en general es a distorsiones en el mercado, a falta de claridad y en general resultados que son claramente negativos. Toda la historia de iniciativas más o menos parecidas que se ha producido en el mundo financiero, han sido todas, se han saldado con resultados negativos. Creemos que es una mala idea y queremos que es mucho mejor, evidentemente, que el mercado sea lo que tiene que ser, que es una fuente de financiación, un sitio donde las empresas vienen a resolver sus problemas financieros y no una fuente, digamos, de intentar recaudar un dinero a través de transacciones que seguramente lo que pueden hacer es estropear la liquidez y el coste de capital. En este sentido, Javier, ¿qué papel tiene la bolsa española como motor de la recuperación económica de nuestro país? Bueno, precisamente este. Yo creo que lo más positivo que hemos vivido en estos años, y desde luego desde el punto de vista de BME, ha sido la contribución como mercado a la financiación, es decir, a que las empresas encuentren fondos que encuentren la posibilidad de financiarse. De hecho, este primer trimestre hemos tenido 8.000 millones de entradas en nueva financiación en renta variable a las compañías, que creemos que es una cifra francamente positiva, es un 16% mejor que el año pasado, que ya fue fuerte, y desde luego la contribución del mercado, como siempre, es un sitio seguro, un sitio transparente, donde las compañías pueden ofrecer sus acciones y los inversores comprarlos con confianza. Y ya para terminar, en el sentido de futuro del Grupo BME, se ha destacado la creación de un mercado alternativo de renta fija. ¿Nos puede avanzar algo, Javier, sobre esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa es una iniciativa que está, en este momento, muy encima de la mesa. El propio gobierno, en su último anuncio de reformas y planes de mejora, lo ha destacado. Estamos en intentar generar un mercado de deuda para medianas empresas que, de nuevo, sirva como canal alternativo de financiación hacia empresas que, evidentemente, durante estos tiempos, estos años, están teniendo difícil acceso al crédito. Y, por lo tanto, se trata, evidentemente, de facilitar ese acceso de las empresas a los inversores en un sitio, en un mercado transparente y seguro donde eso pueda producir. Se trata de intentar contribuir, evidentemente, a la solución de este problema, que seguramente es uno de los más importantes a los que se enfrenta en este momento nuestro país. Me va a permitir una más. En esta línea, ¿alguna petición al gobierno para incentivar estos mercados? Bueno, es conocida nuestra posición de que creemos que, para que los mercados alternativos, tanto de renta fija como de renta variable, tengan éxito, necesitaríamos, seguramente, el apoyo de medidas fiscales que son conocidas y que creemos que pueden ser interesantes y que pueden generar valor y pueden generar esta capacidad de conexión entre inversores y compañías. Gracias, veremos si sos así. Muchísimas gracias por atendernos, Gustavo. Gracias a vosotros.